¿Qué es la Constitución de Weimar? ¿Qué es la Constitución de Weimar? Ustedes son perfectamente conocedores, pone Pantarray, no me lo estoy inventando, son perfectamente conocedores de la filosofía del ser y del devenir, de Parménides y de Heráclito, y la idea está centrada en que todo el derecho constitucional, salvo que me corrijan mis colegas, puede ser explicado desde los grandes principios de la tensión dialéctica existente, entre el principio de libertad y de seguridad o el principio monárquico y el principio democrático. El derecho constitucional es un derecho de principios. La norma a Constitución no solo es la norma suprema, sino que es una norma principial, de principios. Contiene principios y contiene reglas. Y cuando los colegas de otras disciplinas, leas históricamente los historiadores, los administrativistas, los internacionalistas, los civilistas, nos dicen, ¿y vosotros qué sois? Pues yo explico la norma suprema. Tú explicas un decreto legislativo, que es la forma que tiene el Código Civil, donde contiene reglas y muy pocos principios. Y personalmente creo que es bueno que cada vez haya más principios y, como decía el profesor García de Enterría, menos leyes o mejores leyes. Porque los principios permiten una acción más enriquecedora por parte de los diferentes operadores jurídicos, léase, por ejemplo, los tribunales. Fíjense que en esta legislatura, con un gobierno de mayoría absoluta, se han batido todos los récords. Si no recuerdo mal, 150 leyes, no sé si se publica la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se publicará mañana, si no. Y 87 decretos leyes, 29 en el primer año de legislatura, que entró en, que entró más del 50%, que entró en el récord guisnes. Y ustedes no son conscientes, y nosotros tampoco, que se ha modificado casi todo el ordenamiento jurídico. No solo público, sino también privado. Y con una finalidad, una vuelta al Estado mínimo tachariano, una vuelta al Estado liberal. Ha habido ministerios que han cambiado radicalmente su legislación. Y justo son los de justicia y los de interior. ¿Por qué razón? Se despenalizan tipos, se someten a faltas. Uno, si ahora se concentra y echa un mal de ojo a un guardia, que no hay por qué echarlo, le pueden caer 600 euros, etcétera, etcétera. La idea de los principios, yo creo que es importante. Y también la idea de la alta política, que nos hablaba nuestro conferenciante inaugural. A un arriesgo de equivocarme, y me corregís, en España desde el inicio de la transición, ha habido contados momentos de alta política. Voy a ser generoso. Los pactos de la Moncloa, la entrada en la Unión Europea, la entrada en el euro, por repartir, los acuerdos autonómicos de 1981 y 1992, y Resmes, salvo que me equivoque uno. Y esa falta de alta política ha ido acampañada de una falta de socialización política y de una falta de cultura constitucional. La inmensa mayoría de la población española no estudia la Constitución. No la lee. Generaciones y generaciones no han leído la Constitución. ¿Por qué? Porque no se les explica en el bachillerato, a diferencia de otros países civilizados. La asignatura Educación para la Ciudadanía desaparece, y desde el Ministerio de Educación se crean independentistas, cada vez que se pretende españolizar a los ciudadanos de Cataluña, o cada vez que se dice que, bueno, que el ejército no intervendrá si se portan bien. La falta de inmovilismo, que la culpa la tienen otros en sus orígenes, la falta de inmovilismo conduce a la situación en que nos encontramos. Porque ¿quién viola la Constitución? ¿Los antisistemas o los que tienen la obligación o el encargo de cumplirla o defenderla y no lo hacen? ¿Quién es más violador de la Constitución? Me remito a lo que ha dicho nuestro colega sobre los cambios constitucionales. Evidentemente se pueden producir a través de otros mecanismos que no son la reforma de la Constitución, pero estamos en un momento en que si esa regeneración democrática exige o no una reforma constitucional. Yo creo que estamos en un momento en que nuestra Constitución, cuya normatividad ha sido reconocida por todos, está en un momento histórico de pasar a ser una Constitución nominal o semántica. Es decir, estamos a punto de perder la identidad constitucional si es que alguna vez hemos tenido esa identidad constitucional. El artículo 135 de la Constitución no es una reforma de la misma, es un quebrantamiento de la Constitución pura y simplemente hablando. Y ante este panorama caben dos posturas. Una, consistente en la tesis de la voladura constitucional. Un ilustre colega nuestro, afortunadamente ya jubilado, mantiene esa tesis con planteamientos históricos dudosos y con planteamientos doctrinales cuestionables. Porque basar toda la fundamentación en argumentos históricos de que en España hay una ley del péndulo, lo cual no la hay, y que la Constitución es monárquica y bipartidista, lo cual es cierto, no es, de ello no es colegible decir que la reforma es imposible. Y análogo a esta postura está la teoría de liquidar el régimen del 78 y la vuelta al poder constituyente. Vamos a ver si dejamos las cosas claras. La propia existencia del principio democrático y con afirmaciones radicales para autolimitarme en la actualidad, y yo creo que esto lo ha dicho el profesor Fioravanti, impide la teoría del poder constituyente según los revolucionarios franceses. ¿Cuál es el acto por antonomasia de la revolución francesa? ¿La toma de la Bastilla? No. ¿La muerte de los reyes? No. Se hizo de acuerdo con una teoría medieval del tiranicidio. El acto revolucionario por excelencia de Francia es la conversión de los estados generales, elegidos con arreglo a criterios del mandato imperativo medieval, en asamblea nacional. Ese es el acto revolucionario por excelencia. Y los franceses se vieron obligados a construir, frente al solutismo monárquico, grandes categorías dogmáticas. La soberanía nacional y el poder constituyente. Claro, porque harían un cambio de legitimidad. En cambio, eso no sucede en el proceso revolucionario norteamericano. Los americanos no querían una revolución a la francesa, querían ser ingleses. Y solo adoptan aquellos instrumentos para garantizar su condición de ingleses. Una, la constitución escrita, frente a la idea de constitución constitucional inglesa. Y dos, derivada por razones históricas, la estructura federal. Pero no necesitan importar la soberanía del parlamento inglés. La teoría de la soberanía del parlamento inglés. ¿Por qué? Porque el problema de la soberanía en esos momentos en Estados Unidos radicaba en si eran los estados o la federación. Cada momento histórico tiene sus reivindicaciones teóricas y sus propias categorías dogmáticas. Hoy, en este país, en el siglo XXI, estamos más cerca de un proceso revolucionario a la americana del XVIII que no a la francesa. En consecuencia, la teoría del poder constituyente, si la queremos utilizar en términos de series y revolucionarios franceses, no es aplicable en nuestro momento histórico, dicho sea, con todas las reservas oportunas correspondientes. Y, finalmente, ¿qué hay que reformar? Las y los feministas acaban de anunciar una serie de contenidos. Y, históricamente, se debaten dos posturas. Aquellos que prefieren una reforma concreta y puntual y aquellos que pretenden una reforma en profundidad. Los primeros sostienen el planteamiento cierto de que sobre esa reforma puntual y concreta podría haber un consenso. Yo tengo mis dudas. Ni siquiera puedo modificar la preferencia del varón sobre la mujer. En el artículo, creo que es el 57 de la Constitución. Es decir, aunque no sea el ejercicio del poder constituyente en el sentido revolucionario francés, que eso es inadmisible, científicamente hablando, lo pueden decir los políticos, pero los profesores no. Hay que hacer una reforma en profundidad de la Constitución que conlleve, por utilizar el paralelismo mexicano, fíjense si soy optimista, que en el 2017 haya una nueva Constitución española, aunque buena parte de los contenidos actuales de la Constitución se trasladen a ese texto constitucional. En el 2005, en el 2004, ya no me acuerdo más, porque el tiempo corre para todos, el gobierno de Zapatero encargó una reforma al Consejo de Estado que emitió un dictamen, digamos, razonable y que no le gustó nada al gobierno de Zapatero. El gobierno de Zapatero no tuvo la habilidad de sacar ese proyecto del Consejo de Estado como propuesta de reforma constitucional. No tuvo esa habilidad. Si no recuerdo mal, ese proyecto aprobado por el Consejo de Estado, que es aceptable en líneas generales, pretendía o conseguía la reforma entre 60 y 70 artículos de la Constitución, que tiene, si no recuerdo mal, 169. A esos 60 o 70 artículos se fueron añadiendo preceptos hechos por líderes políticos o por profesores de derecho constitucional. Hoy existe en la Declaración de Granada hay propuestas que harán los socialistas, propuestas que harán Ciudadanos, propuestas que harán Podemos, que ampliarán el número de artículos. Si cogemos solo la Constitución, no por las necesidades que acaba de exponer nuestra compañera, sino desde un punto de vista gramatical o de preceptos que ya son derechos históricos, no se salva ni un solo precepto de modificación técnica. Quizá uno, y creo que tampoco, el cinco, cuando dice que la capital del Estado es la Villa de Madrid porque mi colega y yo vamos a poner a Lisboa como la capital del próximo Estado. Ni siquiera ese artículo tan aparentemente neutro. En consecuencia, ¿vamos a ser incapaces de hacer una reforma de la Constitución? Los estudios sobre la reforma aburren ya. Se han hecho desde todas las perspectivas. Falta la voluntad política. Yo creo que es el momento de no echar la culpa histórica a nadie, porque la tienen todos, que es el momento, después del 20 de diciembre, de empezar de cero, que quizás el Parlamento que salga, que no sé cuál es, ni lo sabemos ninguno, la primera decisión que tiene que hacer es crear una comisión para el estudio de la reforma de la Constitución, que debe ser dada la composición actual de las encuestas a una legislatura breve, donde se adopten los principios informadores de esa Constitución, y que yo creo que es imposible que no nos pongamos de acuerdo. Y junto a todos los contenidos que ha dicho Asun, todos los contenidos del Consejo de Estado, lo que hemos dicho todos los profesores de Derecho Constitucional, porque cada uno tenemos redactado una Constitución, yo tengo la mía, que no se la ha enseñado ni siquiera a la profesora Tur, no, bueno, te lo juro que esa no la tienes, tienes otra engañándote y has caído en la trampa. La Constitución debe hacer una cosa y es prever las crisis. No podemos permitirnos el lujo que dentro de 20 o 30 años, porque eso, vuelve a haber otra crisis económica que es consustancial al sistema capitalista, y convierta el texto constitucional normativo en un texto constitucional nominal y semántico. Hay que garantizar a fuego los derechos sociales, a fuego, y también hay que garantizar esos principios constitucionales en los cuales todos, con nombres cultos de un país del tercer mundo que es la teóricamente décima potencial, mundial, debamos ponernos de acuerdo. Nada más, muchas gracias y a continuación no te damos.